Un muerto y varios heridos se registraron esta mañana en los exteriores de una agencia bancaria del Cantón Naranjal luego de que delincuentes intentaran robar un vehículo blindado. Diego Cuenca nos tiene un informe con imágenes de VA Televisión. Los cartuchos quedaron en el suelo luego de que cuatro delincuentes intentaron robar un vehículo blindado en Naranjal, provincia del Guayas. Para evitar el delito, hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los malhechores y guardias de seguridad que protegían el vehículo. El hecho ocurrió esta mañana, mientras el blindado se parqueaba en los exteriores de una agencia bancaria del Cantón. Producto de la balacera, se registró varios heridos, entre ellos un ciudadano que transitaba en una motocicleta, mientras que uno de los delincuentes murió.